Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese Qué tipo más descarado En el barrio nadie lo quiere Qué tipo más descarado En el barrio nadie lo quiere Tiene rutina de lindo No respeta a las mujeres Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese No le importa dónde viven Ni el lugar donde se encuentren No le importa dónde viven Ni el lugar donde se encuentren Por meterse con los pollos Siempre le rompen la frente Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese El otro día en el barrio Lo saludé de repente El otro día en el barrio Lo saludé de repente Pero cuenta no me daba que le faltaban los dientes Hay que entrarle a palo a ese Por eso hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese Tíralo por el malecón Tíralo por el malecón Que parezcan paquete Hay que entrarle a palo a ese Que se lo coma un tiburón Que paquete a veces Hay que entrarle a palo a ese Hay que bailar en el carmiento A ese Hay que entrarle a palo a ese A ese por jamonero A ese Hay que entrarle a palo a ese Hay que entrarle a palo a ese A ese Hay que entrarle a palo 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 a ese A este por Jean Cretero A este por billetero A este por cajero A este por pendenciero A este por jamonero A este por jamonero Tíralo por el balbo A este chítelo con tu A este pero vamos Vamos a baile Ay que ya lejos al camino A este por flertero A este por jamonero A este jamonero A este Cretero A este Diego te da un pecho Por perder el respeto